Con la única y firme intención de visibilizar la violencia que sufren las mujeres alrededor del mundo, cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El origen de la fecha se remonta a un 25 de noviembre pero de 1960, cuando las hermanas Mirabal, de origen dominicano, fueron asesinadas por el hecho de ser mujeres y activistas. En 1963, la ONU adoptó la Resolución para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y en 1999 proclamó el día que hoy conmemoramos. De acuerdo con datos de Naciones Unidas, una de cada tres mujeres en el mundo han sufrido algún tipo de violencia en su vida. El Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe asegura que cada dos horas aproximadamente, una mujer es asesinada en América Latina por el simple hecho de ser mujer. En México, tan solo durante marzo del 2020, cuando inició la pandemia, en 911 recibió 155 llamadas por hora para denunciar algún tipo de violencia contra la mujer, es decir, 22.3% con respecto al mes pasado. De vuelta a los datos globales, la ONU presentó un estudio este miércoles en donde se revela que una de cada cuatro mujeres no se siente segura en su propia casa y el 40% experimenta inseguridad mientras camina por las calles de noche. El 21% de las mujeres sondeadas por la ONU afirmaron haber sufrido daños a manos de algún familiar. En México, 11 mujeres son asesinadas al día en promedio. La tasa de impunidad supera el 95% y solo un 2% de los casos termina en sentencia. En lo que va del 2021, se contabilizan más de 840 feminicidios, que son los homicidios por razón de género, es decir, matar a una mujer por el solo hecho de ser mujer. Pero además el delito de violación ha crecido un 28% en los últimos meses. Sin embargo, la ONU sostiene que hay evidencias de que se puede poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas. El secretario general de la organización Antonio Guterres asegura que ese terrible lastre se puede evitar con políticas públicas y programas adecuados por parte de los gobiernos. Con información de Rodrigo Muñoz, Meganoticias.